Estamos hoy cerrando este programa que ha estado toda la semana desde el martes en este barrio que es Villalem, en Ayacucho al 1500, prestando los diferentes servicios de la municipalidad a este barrio en particular. Venimos de recorrer distintos puntos de la ciudad y seguimos acercando a los vecinos las distintas reparticiones y los distintos servicios que tiene la municipalidad para que de alguna manera podamos acercarnos a la realidad de cada vecino. Estamos cerrando nuevamente otra vez el municipio en los barrios, la verdad que muy contento de disfrutar acá con los niños que están cumpliendo años, con los vecinos y bueno, es la forma de hacer política, de venir a buscar a los vecinos, no esperar que los vecinos vayan al municipio de San Miguel de Tucumán, sino a través del intendente con este programa. Estamos trayendo las reparticiones municipales a la puerta de la casa de los vecinos. Una vez más hemos venido a este Populosa Barriada trayendo los principales servicios del municipio, acompañado con el concejal Johnny Ávila, el diputado nacional Federico Maso y toda la gente que nos colabora en esta zona. Básicamente todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, todo lo que tiene que ver con discapacidad, con el área social, con el área de cultura, con el área de deportes. Porque como dice el intendente Germán Alfaro, el municipio no solamente es cordón cuneta o pavimento, sino que también tiene que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con la cultura, con el deporte, con el cuidado del medio ambiente y para nosotros es fundamental sobre todo tener el contacto con el vecino.